Hola Martín, ¿cómo te va? Bien, bien. Qué bueno, qué bueno. Martín, ¿cómo te sentiste hoy día en la cancha? Bien, pero siento que nos jugamos muy bien como hemos jugado en los otros partidos y ahí se refleja con lo que no se queda en entrenar. Porque de repente llegamos 7 al entrenamiento y somos 20 en el equipo. Chuta. Claro. Y me dijeron que tú, además de partear rugby, has practicado muchos otros deportes. ¿Qué es lo que hizo que finalmente te decidieras por jugar rugby hoy día? Es que el rugby me gusta porque es un deporte de contacto y me gusta ir al contacto y siento que hay mucho más organizado que otro deporte. Ajá. Y finalmente, ¿qué es lo que más te ha gustado? El recuerdo más lindo que tengas del deporte. Yo creo que la primera vez que jugué a rugby, que fue como cuando tenía 10 años y jugamos un partido contra Wessex y lo ganamos como 150-0. Entonces, de eso me acuerdo mucho. Buenísimo. Muchas gracias por tu tiempo, Martín. Chao. Gracias.